Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una revisión de esta familia de cubos jelly, así que vamos al asunto Bien, aquí tenemos los cubos gelatina, bueno, esa es la traducción en español, algo curioso Pero bien, este video lo vamos a separar en tres secciones, acá tenemos los cúbicos, los cubos Bueno, todos son cubos, pero estos son n por n Tenemos también la pirámide, Scoop y Ivy, que son los que se parecen en la forma de armar y también físicamente Y por otro lado también tenemos las modificaciones de 3x3, que es el Axis 3x3 y el Fischer Estos los vamos a ver en secciones diferentes, primero vamos por los que son n por n, vamos por el 2x2 primero Bueno, todos estos son cubos derivados de los que son del KeyD, por ejemplo Respectivamente, 2x2 KeyD, en el Warrior KeyD Warrior Este de acá es un KeyD Warrior, solo que con apariencia gelatinosa Es curioso porque, bueno, es un color pastel, aparte de que la textura también es algo diferente a la del Warrior Es algo como que más áspera Sí, entonces el giro también es idéntico al de KeyD, a la línea Key de KeyD Bueno, y el corte de esquinas, como se van a dar cuenta, a veces se me traba, entonces no es tan bueno, pero definitivamente es muy curioso Lo que más llama la atención de este tipo de cubos Uy, no corta casi nada Pero, lo que más llama la atención es su aspecto, eso es muy curioso la verdad Sería para colisionar, está bien para colisionar Y también un poco para la velocidad, como se van a dar cuenta, el cubo sí gira bien Pero tiene que tener un poco de precisión para que pueda acomodarse a sus manos Lo mismo CES para el 3x3 Vamos a revisarlo aquí Y, bueno, este tiene un... La sensación es idéntica a la de un Warrior Eso sí, la sensación es idéntica a la de un Warrior Yo creo que también va a ser un poco difícil de que ustedes hagan y reconozcan más rápido los colores aquí Porque confunden un poco, ¿no? Son un poco transparentes Y, bueno, el verde ya no es verde Sino... Bueno, un verde... Un verde raro El azul también es distinto Y los colores son distintos en realidad Colores pasteles El corte de esquinas vamos a ver en este cubo Este sí tiene un buen corte de esquinas En realidad, casi todos los 3x3 tienen corte de esquinas similar a este Pero en 45 grados ya creo que no lo tienen Uy, sí tienen ¿En 45 grados? Sí lo tienen en 45 grados Entonces sí es un buen cubo este en realidad Pueden utilizarlo para hacer velocidad Pero, bueno, por el aspecto no creo que les deje hacer velocidad Para colisionar está bien, como les dije Y si quieren hacer velocidad con esto, también pueden hacerlo Acá está el 4x4 Tienen que recordar que Mientras el cubo vaya creciendo 4x4, 5x5 El cubo no va a girar exactamente igual Como un 3x3, digamos, ¿no? Ya que los huequitos de aquí Son un poco más cerrados Más esquinados, ¿no? Entonces el corte de esquinas ya va a ser un poco más limitado También mientras el cubo, tengo yo esa sensación De que cuando el cubo es par Gira un poquito más lento Un poquito con más restricciones Más lockups, se le dice Cuando el arista se convierte en centro Y no sé, el centro se convierte en arista Eso pasa cuando, mayormente pasa cuando Un cubo es par Sea 4x4 Y 6x6, 8x8, 10x10, ¿no? Mientras que en los cubos impares Como el 5x5, 7x7 Son más fáciles de manipular, ¿no? Esa es la sensación que tengo yo Entonces Este 4x4 Como ustedes ya sabrán No es que sea Muy rápido, muy veloz Pero la sensación Es excelente En realidad Si se puede practicar con esto también Pero como ya les he comentado Los colores son Más para coleccionar, ¿no? Porque hacer velocidad con esto Está un poco complicado Pero ahí ya ven como gira Y el corte de esquinas Ahí lo pueden ver Arista está en 45 grados En doble capa No va a girar, obviamente Pero Tiene corte de esquinas decente Como para hacer 4x4 Sí, está bien Y en capas externas También tiene un buen giro Un buen corte de esquinas Recuerden Que pueden desajustarlo ahí Lo pueden desajustar Tiene tornillos Y las piezas internas Son color primary Recuerden eso también Bien, vamos Continuemos Por el 5x5 Con esto ya estamos terminando La sección de cubos NxN Uy, este se gira un poquito más duro Me parece que me equivoqué Con mi teoría De que los cubos 4x4 O cubos pares se giran Peor que los cubos Sin pares Pero bueno Yo creo que con un poco De lubricante Definitivamente Puede girar un poco mejor Igual Los colores Creo que mientras más Crece el cubo Los colores son un poco más Confunden más Creo Ahorita estoy Se me hace un poco complicado Girar este cubo Wow Pero sí Parecen muy curiosos estos Ahí ya ven Que también tenemos En 5x5 Ahora vamos por la sección De los cubos Bueno Excepto este Este no es un cubo Pero Estos son muy similares En su forma de armar Tenemos la pirámide El S-Cube Y el IV-Cube Estos dos sí son muy Muy similares En la forma de armar Pero este no se queda atrás Así que vamos a A ver qué tal gira Y para que vean ¿No? Cómo es la pirámide En gelatina Ahí La pirámide en realidad De los que llegan Han sido muy buenas En realidad Sean De gama alta Gama baja Todas han girado muy bien Esta es una pirámide De gama baja Pero el aspecto Ya es algo distinto Como se habrán podido Dar cuenta En todos los Los cubos Que hemos visto Gelatinosos Tiene casi la misma Sentación En realidad Que un Kimming Creo que es El derivado Del Kimming Sí, gira excelente La pirámide No es imantada Recuerden eso Que no es imantada Pero sí tiene Un sistema De atracción Definitivamente Aquí no sé Si se aplica El corte de finas En realidad Yo no soy Un experto En En este tipo De rompecabezas Bueno Aquí me parece Que confunde un poco Un poquito Nada más El azul Con el verde Están juntos En realidad Eso no sucede En un 3x3 Por eso que no nos hemos Dado cuenta En un 4x4 O en los cubos NxN Porque el azul Está totalmente Contrario al verde Entonces no se nota Pero aquí Sí como que hay Un parecido Hay que tener eso En cuenta también En cambio Estos dos colores Sí son totalmente distintos Pero bueno Vamos por el siguiente Me parece que es El scoop El scoop También es muy interesante En realidad Por un tiempo Estuve intentando Hacer velocidad Con este rompecabezas Pero nunca tuve La oportunidad De aprenderme Todo el método Pero al menos Es girarlo Ahí tenemos El giro De este rompecabezas También Sí lo sé armar Tienen los colores clásicos De Bueno Rojo Rosado Naranja Verde Azul Amarillo Y blanco Sí Y el giro No es que se quede Atrás tampoco Es muy parecido A la de la pirámide Claro obviamente Todos son Kiji Entonces Me parece que A estas alturas Ya podemos decir De que Esta línea De productos Son muy Idénticos A la línea Kiji De Kiji Este cubo Trabaja con un sistema De villas Acá podemos ver Unas bolitas En estas partes Ya que el cubo Es transparente Tenemos que aprovechar Esa propiedad Entonces Aquí vemos Bueno Creo que en la capa Acá se ve mejor Acá hay unas bolitas Eso hace que Cuando alguno gire Ahí cuadre Hacen el trabajo De los imanes Prácticamente Pero los imanes Son definitivamente Más eficientes ¿No? Sí Pero sí Gira muy bien Vamos por el siguiente Bueno Y vamos por el Ivy Cube Este es un derivado En realidad Del SQ Así que El giro Es idéntico En realidad Solo que Parece el equivalente Tal vez entre Un 3x3 Y un 2x2 Es un poco más simple ¿No? Pero el giro Es muy Muy idéntico Acá podemos ver Que tenemos Cuatro de estas esquinas Digamos Y acá solo tenemos dos Entonces podría ser Un equivalente ¿No? Pero en fin El armado Es exactamente el mismo Muy bien El giro es excelente Aunque el único Que produce Ivy Por el momento Son solo Z-Cube Y Y Kiji Y bueno El mejor Obviamente es el de Kiji Así que aquí tenemos El mejor Ivy Del mercado En presentación Gelatinosa Ahora sí Vamos por los últimos La última sección Que es el Axis Y el Fischer En gelatina Vamos a ver primero El Axis Me parece Y me gusta más El Axis El Axis Me parece más Más curioso Algo que también Estoy notando Bastante Es estas cosas Bueno Que el cubo es transparente Entonces Noto sus entradas aquí Y eso me parece Bastante curioso Debe estar por acá También el tornillo Pero bueno No me voy a fijar Tanto en eso Vamos a fijarnos En que este cubo Se deforma El Axis tradicional Hace este tipo de giros Y se ve alucinante Cuando es gelatinoso Ya que cuando uno Pierde todo Y se le salen las puntas Por todo lado En el aspecto gelatinoso Es muy interesante Uy Creo que Uy No sé que lo había desarmado Lo que pasa es que Yo no sé armarlo Entonces Me asusté Un poco Pero bueno Gira decente Me parece Kiji tiene buenos Buenos cubos Bueno Vamos por el último cubo De la familia Jelly Jelly Gelatinoso Aquí tenemos El Fischer Vamos a hacerlo Un poco más calmado Este Pero este de acá Es igual A un 3x3 También Igual que el Axis Pero La canoa deforma A 180 grados Si ustedes se dan cuenta Del Axis Cuando lo gira Si pierde la forma Si Si pierde la forma En cambio El Fischer No hace eso Si Pero también deforma Ahí lo tienen deformado Pero el Axis Me parece que deforma Un poco más extraordinariamente Si El giro Es exactamente igual Que el Axis Pero más maniobrable Ya que Es un 3x3 Pero Girándolo desde diagonal Desde diagonal Ahí Estamos girando el 3x3 De frente Pero aquí vamos a girar el 3x3 Así En diagonal Es igualito Podemos aplicar Las permutaciones Los algoritmos Que sabemos En el 3x3 Aquí Y bueno Speakcuber Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado El video Y recuerda Que llegando a la cifra De 3.000 suscriptores Vamos a hacer el sorteo prometido Así que Compártelo con tus amigos Para que puedan suscribirse al canal Y no olvides dejar un comentario Diciendo si te ha gustado Este tipo de video Nos vemos en el siguiente video Y Hasta pronto ¡Gracias!